Y bueno, yo creo que el poder conocernos, que usted nos conozca, nos hace que nos acerquemos. Ayer nuestra querida Lourdes, Stephen, le abrió el corazón a la Chiquibombón y hoy sigue con nosotros porque le toca el turno de conocer un poco más de su vida y de cómo ha vivido nuestra querida Penélope Menchaca. Así que Lourdes, la entrevista es tuya. No, 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 fíjate que a mí me encanta porque yo me siento como si yo fuera en representación del público aquí sentada. Yo como público de hoy día de esta nueva etapa quiero conocer más de los presentadores para que todos juntos vivamos este nuevo comienzo. Y definitivamente ayer fue un día muy especial con Chiquibombón. Le agradezco de todo corazón habernos abierto su corazón y mostrar esas imágenes nunca antes vistas que fue cuando realmente Telemundo le cambia la vida a Chiquibombón. Y hoy pues hablamos contigo Penélope. Miren aquí las imágenes, ese momento tan hermoso cuando entra Cartier. Yo me puse muy nerviosa porque eso es lo más hermoso, ese amor de madre-hijo. Esto es lo que sentimos todas las madres y cada día es nuestro motor para seguir adelante. Eso, ahí es donde se funde yo creo que ese amor de madre. Y hablemos de madres también, Adamari. Tú también eres una madre ejemplar y vamos a hablar de tus inicios. Cuando tú empiezas bailando, porque tu mamá era profesora de una escuela de ballet, directora de una escuela de ballet, tú entraste a este mundo muy chiquita, igual que tú, Adam. Sí, realmente yo todo en mi memoria la tengo arriba de un escenario. Como bien lo dices, empecé bailando, porque mi mamá es la directora del ballet folclórico del Estado de México. Ahí está. Ahí no dejó nada más. Entonces bailé folclor mexicano toda mi vida y la vida me fue como empujando. Empecé primero de bailarina y de repente alguien me vio de bailarina y me lanzó de cantante. Canto gachísimo, lo digo de una vez. No, pero las nenas, yo he escuchado las nenas, el grupo. Hacía yo tururú, tururú, bailaba, hacía chistes, pero sí la cantada le hice un bien a la humanidad retirándome. Entonces sí, empasé de bailarina, luego a cantante y de cantante a presentadora de televisión. Es como que la vida me va empujando sin querer. Yo no quiero decir que así todo el mundo debería de pensar, pero yo no me preocupo por lo que vaya a ser mañana o cómo te ves en 10 años, no tengo ni idea, duras, penas, sé cómo me veo hoy. Entonces la vida yo creo que lo sabe y me va empujando hacia los caminos que tengo que estar. Y ahora aquí estoy. Conociendo de tus inicios, te casaste a los 19 años, Penélope, te casaste. Pequeña calenturienta. Tuviste un matrimonio que vino acompañado de dos hijas, pero también de un divorcio. ¿Fue complicado esto? ¿Cómo sobrellevaste esta situación siendo una adolescente? Bueno, para cuando ya me divorcié, ya llevaba 11 años de casada, entonces ya no estaba tan chiquitita. Pero sí, puedo decirte que es que todo el mundo vemos diferente la vida. Para mí el divorcio no fue la cosa más terrible que me pasó, al contrario, chicas, me quité como un karma de encima. De ahí en adelante me empezó a ir bien. Que quede claro, no es Penélope Menchaca, no está diciendo, eh, arriba el divorcio. No, lo que estoy diciendo es que a mí en ese momento algún día me tuve que ver frente al espejo y decir, ¿es esta la vida que quiero para el resto de mis días? No, y que tú sabes que una cosa interesante es que mucha gente, aunque lo decida o no decida divorciarse, pasa por situaciones muy difíciles. Pero no hay mal que por bien no venga, como quien dice, ahí conociste el amor de tu vida, como tú lo has dicho a Warren, es tu esposo. Y a nivel profesional también floreciste en Estados Unidos, o sea, lograste el sueño americano. Exacto, volvemos, es, me divorcio, me quedo con mis dos hijas, que como siempre digo, si volviera a regresar el tiempo, me vuelvo a casar con el mismo y lo vuelvo a dejar el mismo día, nada más para tener esas dos hijas maravillosas. Tuve a mis dos hijas maravillosas, me voy a Estados Unidos y conozco al gringo loco luego, luego, y de ahí ya no me soltó y llevo 22 años de casada con él. Entonces sí, puedo decir que es el amor de mi vida. Gracias.